Ya me imagino que habrán pillado a alguna hinchada de millonarios, tal vez infiltrado. Coincidencialmente cada seis meses estamos volviendo a la Tanesi Girardot. Estuvimos en la final de Nacional contra el Tolima, estuvimos en la final de Medellín contra el Pereira y hoy nos cita tal vez una de las finales más esperadas del fútbol colombiano. Afortunadamente contamos con la suerte de que Betplay y el patrocinador del fútbol colombiano nos volvió a invitar a la gran final, al partido de ida, porque la gente de Betplay me pidió una cierta cantidad de likes para el partido de vuelta, así que espero que lo alcancemos. 5.000 likes me pidió Betplay en este video para invitarme al partido de vuelta, a Kevin también, así que cuando vayan a ver el video de Kevin ojalá le puedan dejar un bonito like. Ahorita estuve preguntándole a la gente en la calle cuánto creía que iba a quedar el partido y desafortunadamente me di cuenta que no le di nunca el botón de grabar. Pero les puedo resumir que la gente está muy optimista, los siete nacionales están muy optimistas con esta final saben o esperan que ganen en este partido y que el partido de vuelta sea algo bastante interesante y que al menos saquen el empate. Llegamos con tanto tiempo de anticipación como tres horas antes que estamos literalmente acá en los túneles, estamos esperando que salgan los jugadores a calentar y después vamos a ir a hacer la toma general del estadio en la salida que por ahí escuche que va a ser una locura, ojalá que de verdad esté tremenda y la podamos documentar. Así se ve señores, el estadio ya la verdad está bastante lleno. Acá está el presidente de la Di Mayor y por ahí están poco a poco, poco a poco se va llenando. El silbido que recibe a los jugadores de Millonarios que salen a la cancha, Dios, ensortecedor. Y como la idea, ahí están los jugadores, dice que los jugadores un poquito duro. Bueno, ya escuchamos cómo reciben a los de Millonarios, ahora vamos a ver cómo reciben a los de Nacional. Apenas salgan. Ya están los dos equipos calentando, acá están los de WinSports y vamos a ir a dar una vuelta al estadio. Empezaremos allá por sur, vamos por oriental, norte y volveremos a occidental. Señoras y señores, salen los equipos. 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 Opa, vean ese tifo Buena pa Casi me voy de jet ahí Señores, la salida de Atlético Nacional Pues de aquí, con la gente que nos saludó Oye, está tremenda esta baila Tremenda Señoras y señores, actos protocolarios Ahí están los equipos Vamos a dar la vuelta al estadio Vean esa fiesta Señores, creo que vamos a ver partidos de acá A menos que alguien nos diga algo Pero estamos en el punto que es Detrás del Camerino Atlético Nacional Bueno, si en cualquier momento nos corren Pues nos toca irnos Pero mientras no nos digan nada Yo aquí me quedo ¿Qué? ¿Ya comenzó? Ah sí, ya comenzó, marica Están gritando tan duro Que nos enteramos que había arrancado Señores, arranca la gran final Vean el fuchibole colombiano Vean desde dónde la estamos viendo Oye, Kevin, ¿Usted alguna vez había visto un partido de diacaba? No, marica De diacaba, madre Bueno señores, minuto ocho del partido Nos duró ocho minutos de alegría Porque ya no se están corriendo Así hasta el profe Uctor y se puso a lado Sí, profe, yo tampoco me quería mover Pero es lo que hay Es lo que hay Opa, que ataca Millonarios Ay, ay, con orrea Me devuelve Uy, uy, marica Estuvo cerca el primero de Millonarios Y alcanzaron a asustar acá Ataca Nacional Le hace un ocho Le pega Uy Bueno, primer remate al arco de Nacional Llegó al minuto doce Ya se pone Se empieza a liberar un poquito más el partido Opa, opa, que ataca Millonarios Uy, 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 uy Se enredaron Aquí le quedó la pelota Uy, marica Creo que pegó en el palo Creo que pegó en el palo Uy, marica Se acaba de salvar Nacional del primero Uy, le quedó Uy, rebotó ahí Opa, opa, que ataca Millonarios Si no la sacan se complican Uy, nada Fue chibi, chibi La salvó el chibi, chibi La despejó el defensor Creo que es tiro de esquina O sea, que van a dar para Millonarios Se hace cosas Ahí va Harland Va Harland Se saca uno Se la toca a Candelo Candelo a Harland Se le pasó Pero todavía la tiene Nacional Opa Uy Era un buen pase pintado Era un buen pase pintado Pero no la entendió El grandero Si me persigue la policía No se ha sacado que van a volver No se ha cuenta que vos sos mi vida Opa, me estaba amarrando el zapato Y ataca Nacional Juanito Juanito Se hace presente La gente dejó ver el partido Todos están mirando hacia por allá Arribita Quien sabe que habrá pasado Ya Me imagino que Habrán Pillado a algún hinchado de Millonarios Tal vez Enfiltrado Pensado Se le da la media vuelta Me pega Uy Juanito Moreno en dos tiempos Se emocionan Se emocionan acá Es de la segunda Cerca Lo acabó Señoras y señores Primer tiempo En la ciudad de Medellín Cero a cero Bastante justo Creo yo Porque de verdad Que los dos equipos Están jugando En defensa muy bien Pero en ataque Pues nada Lo que les digo Han tenido cada uno Dos oportunidades de gol Y ninguna completada Cero a cero señores Ojalá Ojalá En el segundo tiempo Si hayan goles Y arranca señores El segundo tiempo Se llevan todos los muchachos De Betplay Las cositas Opa Cataluña Nacional Uy Tiro libre Amarilla Tiro libre Peligroso Peligroso Se emociona la gente Le va a pegar Dorland Atención que va Dorland Como le va a pegar Dorland Atención Primera mago Va Dorland Uy Que no No la sacó Me cayó Me cayó humo Extintor En los ojos Los tengo llorosos Ataca millonarios Uy La bajó Le quedó Vaginaz Uy No la entendió La fiesta En la tribuna Es tremenda Pero en la cancha No No llega nada Ahora ataca millonarios No tiene Macalice Se la toca Elbispe Plaza Elbis la meta atrás Uy Llegó en el palo Llegó en el palo Se ha alcanzado Están la gente Pero cantan Más duro Ahora Se va Se va por la banda La centra La centra Mal Es 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 una colada De errores En ataque Increíble La verdad Increíble Esto es para millonarios Despeja nacional Saque banda Epaja Epaja Amarilla Para Sebastián Gómez Y básicamente Eso fue el partido Bastante Disputada Reñida Apretada Así estuvo la final Me hubiera gustado Que hubiera habido Al menos un gol Señoras y señores Opa Otra amarilla Para millonarios Señoras y señores La gente lo sabe La gente está triste Y es porque Efectivamente Se acabó La final De ida Señores Y el resultado Que acaba De sacar millonarios En el atanasio Es casi una victoria Empate con Sabora Derrota para nacional Empate con Sabora Victoria Para millonarios Ahí salen los jugadores La gente triste Pero los del sur No dejan de animar Ya dependen De un milagro Bogotá Vamos a ver No para de alentar Los del sur Pero Se entiende Que la mayoría De la gente Esté Desanimada Triste Agobiada Y ahora Si es que nerviosa Para el partido De vuelta Kevin Bueno Quedó 0 a 0 Yo quería goles Yo quería polémicas Yo quería el bar Yo quería una roja Yo quería Que se metiera un hincha En pelota A la cancha Algo marica No pasó nada Lo único bueno Que pasó Fue que me echaran Una bolsa De agua En la cabeza Alguien lo confundió Se parece mucho A Cataño Y si se parece A Cataño Y le lanzaba Una bolsa De agua Con la retirada De los jugadores De fondo Señores Quiero agradecerles A todos De corazón Por haber visto Hasta acá El video No olviden De dejarle un bonito Like Recuerden Que el partido De vuelta No está seguro Si no llegamos A 5 mil likes Betley no me va a invitar No olviden De regalarle un bonito Like Suscribirse al canal Si es la primera vez Que veo uno de mis videos Queda el partido De vuelta Y cualquier cosa Puede pasar Antes de irme Agradecerle a todos Los hinchas de Nacional Que nos vieron Por ahí Por la cancha Que nos vieron A las afueras Que nos saludaron Que nos dieron Buena energía Que nos mandaron Un saludo Una fotito De todo corazón Agradecido Porque siempre Que venimos a Medellín Tanto con Nacional Como con Medellín La pasamos una chimba Así que De todo corazón Gracias Y nos vemos En Bogotá No lo sé Depende de los likes O en el siguiente video Si no se puede pasar Si no se puede pasar Si no se puede pasar O que se aunque No se puede pasar Ni a lo he Micaco Micaco Micaco